Muchas gracias por este espacio, la posibilidad de una conferencia es como demasiado responsabilidad, pero me lo tomo en realidad como un espacio de intercambio con las líneas de investigación. Hoy estuvimos un ratito trabajando, o sea que va a ser como seguir en diálogo con lo que están trabajando ustedes en forma interna. Bueno, voy a hacer una conferencia que va a estar fundamentalmente leída, para no irme por las ramas, y bueno, le nombré de esa manera, del aparato psíquico al cuerpo psíquico, las dos son nociones, una del psicoanálisis, para muchos muy conocida, y la otra viene del campo de las neurociencias. Como me habían pedido un resumen, capaz que ustedes lo leyeron, no sé si estaba colgado, en el resumen puse así, muy sintéticamente, lo que voy a desarrollar. En la actualidad asistimos al reinado de la psicología cognitiva y de las neurociencias. ¿Qué consecuencias se produjeron en el campo freudiano, en el campo psicoanalítico, con respecto a este reinado? Entonces, y ahí afirmo, se fabrica un neuropsicoanálisis que reduce el sufrimiento psíquico a disfunciones biológicas, aborda lo mental desde lo orgánico, cerebral, retoma el aparato psíquico freudiano a través de la noción de cuerpo psíquico, y construye una concepción del lenguaje funcional en los registros de lo orgánico y de lo psíquico. Acá verán que hay una concentración de afirmaciones muy fuertes. Voy a tratar de desarrollar dentro de lo posible hoy algo de esto. Entonces, en los últimos años, o les diría específicamente en la última década, voy a hablar de algunos hitos o acontecimientos que vienen produciéndose desde el año 2008. Estamos en el 18, así que se produce una década. Se inició un debate sobre las relaciones entre el psicoanálisis y las neurociencias. Un punto a destacar al respecto consiste en si se trata de un debate actual o se puede rastrear este debate en el tiempo hacia atrás. Por otro lado, o otro punto importante, refiere a si es posible ubicar allí un objeto que se pretende en común a ambos campos. Es decir, al campo freudiano, o el campo del psicoanálisis, y al campo de las neurociencias. ¿Cuál es un objeto en común? Cuando hablamos de lo psíquico y cuando hablamos de lo orgánico. ¿Qué es lo psíquico y qué es lo orgánico en estos dos campos? El uso inmediato de las neurociencias por parte del psicoanálisis. Acá yo voy a hablar del psicoanálisis, pero podríamos, además del psicoanálisis, podríamos hablar también de la psicología y la psicopedagogía. Por lo tanto, la psicopedagogía en sentido amplio. O sea, esto implica todas las disciplinas o campos de saber que se vinculan con la psicopedagogía. Entonces, el uso inmediato, les pediría que piensen que no solamente estoy hablando del psicoanálisis, aunque el debate lo voy a hacer con el psicoanálisis, pero este debate vale también para la psicología, para la psicopedagogía, para la educación. Entonces, el uso inmediato de las neurociencias por parte del psicoanálisis fabrica un neuropsicoanálisis, diríamos. Fabrica una neuropsicopedagogía, una neuropsicología, etc. Lo digo una sola vez para no hacerlo engorroso. Pero el debate también se podría hacer con estos campos de saber. Entonces, el uso inmediato de las neurociencias por el psicoanálisis fabrica un neuropsicoanálisis. Pregunta. ¿De qué sujeto se trata en cada uno de estos campos? ¿Qué consecuencias se producen en la teoría y en la práctica psicoanalítica a partir de esos cruces o afectaciones teóricas? Y les afirmo que en estas discusiones que se pretenden actuales, vamos a ver que de actual no tiene nada, que está acompañada con el psicoanálisis desde los inicios, entre las neurociencias y el campo del psicoanálisis, se juega nada más ni nada menos que nociones de sujeto y de lenguaje. Entonces, nada más ni nada menos que se plantea un problema epistemológico entre el conjunto campos de las neurociencias y el conjunto campo del psicoanálisis. Recientemente, dicha oposición, es decir, me refiero a recientemente desde el año 2008 en adelante, se ha expresado en el interior del psicoanálisis en diferentes tomas de posición. Voy a nombrar dos tomas de posición opuestas. Por un lado, el uso de las neurociencias por parte del psicoanálisis, que da lugar a un neuropsicoanálisis. Acá tenemos la posición tomada por Marc Schlomb, Gérald Pommier, Daniel Will Locker. Los que conocen el psicoanálisis escuchan nombres muy conocidos. Y, por otro lado, un psicoanálisis planteado en términos de un ejercicio espiritual. Posición tomada por Jeanne Alouche en el año 2007, 2006-2007. En el 2007 publica un libro que se llama El psicoanálisis es un ejercicio espiritual como pregunta, una respuesta a Michel Foucault. Con dos conferencias previas en el año 2006. Y luego un relance del alcohol lacanian de psicoanálisis, donde se debate esto, si es posible tratar el psicoanálisis de esa manera. Es decir, lo interesante es que esto se produce en el mismo tiempo. En el tiempo en que empieza el reinado de las neurociencias con el psicoanálisis, aparece esta otra toma de posición de ir a rastrear con Foucault si el psicoanálisis pertenece a las escuelas antiguas. ¿Qué hay acá que se trata de dar cuenta de cuál es el estatuto del psicoanálisis? Que como ya había planteado Lacan, no es una psicología, no es una ciencia, no es una religión, no es arte ni es magia. Todo esto está trabajado por Lacan. Lacan dijo, no es una psicología, y habló mucho sobre esto. No es psicología, no es ciencia, no es religión, no es arte, no es magia. O sea que, de alguna manera, el psicoanálisis queda como, después de todos estos despejes, queda como sin saber dónde está ubicado. Sin embargo, es Michel Foucault el que va a decir que es una forma de saber que no es absolutamente nueva. O sea que, hasta ahora, tendríamos esto como para este debate. Con respecto a esta cuestión del debate de neurociencias-psicoanálisis, voy a ir a modo de muestra a hablar de tres hitos que se producen. Desde el año 2008 se produjeron varios eventos donde se desplegaron opiniones y posiciones respecto del lugar de las neurociencias y el psicoanálisis. En el 28 de mayo de 2008 se realizó en el Collège de France el coloquio Neurociencias y Psicoanálisis. Un encuentro en torno a la aparición de la singularidad. ¿Quién lo organiza? Pierre Magistretti, un neurocientífico. A partir de este coloquio se efectuaron jornadas conjuntas entre varias escuelas de psicoanálisis y que se celebran en Milán el 15 de junio de 2008. O sea, a unos días de ese coloquio anterior. Allí, Eric Laurent cierra esta jornada con la conferencia Usos posibles de las neurociencias por parte del psicoanálisis. Suponiendo que el encuentro entre el psicoanálisis y las neurociencias produciría nuevas reflexiones, el neuropsiquiatra Pierre Magistretti reunió a algunos especialistas en el coloquio. Y cuando, al finalizar ese coloquio, Eric Laurent plantea que las neurociencias le hacen el juego a la industria farmacéutica reduciendo el sufrimiento psíquico a disfunciones biológicas, fue acusado por Magistretti de introducir una batalla atrasada. Un reciente descubrimiento estaba en el debate, la neuroplasticidad cerebral. Laurent entiende que, miren lo que dice que es interesante, hoy lo que tenemos en común no es el lazo social, ni el lazo político, ni el religioso, sino nuestro cuerpo, nuestra biología. Hemos transformado el cuerpo humano en un nuevo dios. El cuerpo como última esperanza de definir el bien común. Esto es el prototipo de las falsas creencias. Ahora que no está más la garantía de Dios, hay una garantía en el cuerpo. Este es supuestamente el fundamento de las ciencias de la felicidad. Gracias a las nuevas tecnologías, los neurólogos nos ofrecen imágenes en las que podemos ver el centro de la felicidad. Esto es muy fascinante, dice Laurent. Sin embargo, las respuestas rápidas que ofrecen las neurociencias a los conflictos psíquicos son falsas. Otro hito que ustedes dirán, pero miren lo que les traigo, ¿no? Bueno, Redes TV, la editora de TV Española, realiza un video con el nombre Libres y conscientes, pero infelices, en la cual Edward Ponset entrevista al tal Magistretti y Miriam Peláez, bióloga y editora de Redes TV, escribe lo siguiente. Les pido disculpas por la cita, pero la tengo que hacer entera. Imagínense que un día cualquiera, al salir de casa y abrirse las puertas del ascensor, ves en su interior un amable ascensorista que te invita a pasar. Nunca lo habías visto y le das la mano a modo de saludo. En ese mismo instante, una intensa corriente eléctrica pasa a través de su mano y recorre tu cuerpo de forma aguda y desagradable. He aquí una experiencia que marcará y permanecerá grabada en tu memoria. Se creará un recuerdo que resurgirá sin falta la próxima vez que tomes el ascensor y si volviera a aparecer el extraño ascensorista, no le darías en ningún caso la mano. Este pequeño incidente se incorpora en forma de huella psíquica, les voy a hacer énfasis en palabras que quiero que escuchen, huella psíquica en la red de neuronas que conforman tu cerebro. En algún lugar de la extraordinaria trama de 100.000 millones de neuronas y 1.000 billones de sinapsis o conexiones entre ellas. Se habla de huella sináptica porque es en el reforzamiento de la sinapsis donde queda materializada esa marca. A partir de experimentos realizados con este tipo de contextos y aclaran evidentemente con ratas del laboratorio, como si pensáramos que puede hacerse estos experimentos con humanos, ellos aclaran que es con ratas del laboratorio, se llevó a una serie de descubrimientos claves para uno de los grandes armisticios entre dos importantes disciplinas. Dos puntos, el psicoanálisis y las neurociencias. Este último, el psicoanálisis, perdón, yo lo dije, este último, el psicoanálisis, ¿no? Daba por hecho de que las experiencias marcaban al individuo de manera intensa hasta el punto de determinarlo en gran medida. Las neurociencias, para los psicoanalistas, pecaba de reduccionista y entregaba todo el poder a las estructuras cerebrales con las que veníamos equipados. Pero llegó uno de los más arrolladores descubrimientos neurocientíficos de las últimas décadas, la plasticidad cerebral. Es decir, la propiedad del cerebro de ser modificado estructuralmente por las experiencias y los estímulos externos y también por las percepciones y estados internos. Esta es la base de todos los recientes, todos, la base de todos los recientes descubrimientos, quiero decirlo tal cual, ¿no? Esta es la base de todos los recientes estudios sobre la memoria y sus mecanismos cerebrales y moleculares. Y es también lo que ha permitido llevar a psicoanalistas y a neurocientíficos a hablar en la misma mesa. Están en la misma. Lo que están diciendo acá es que están hablando de lo mismo. Otro hito. En el artículo, como pregunta, ¿psicoanálisis esquizofrénico? El libro Neuropsicoanálisis, Spicanálisis, Desgarramiento o Frontera Dialéctica, Marie-Claude Thomas, del año 2009, ven, 2008-2009, realizó un abordaje exhaustivo respecto de las relaciones que se plantean entre el psicoanálisis y las neurociencias. En este artículo se propone discutir con el libro que Gérard Pommier, uno de los representantes del neuropsicoanálisis actualmente, escribió y que se llama ¿Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis? La supuesta actualidad planteada por Pommier cuenta con una larga historia que se puede ubicar en 1913 cuando Watson, a poco tiempo del viaje de Freud a los Estados Unidos, publicó La psicología como la ve un conductista. Con el objeto de contradecir, Watson quería contradecir la novedad del método freudiano. Estos dos campos que se opondrían suponen un mismo objeto, lo mental, abordado desde lo orgánico cerebral o desde lo psíquico. Entonces, nos encontramos con el vínculo de la teoría de Pavlov, el conductismo, las neurociencias y sus derivas cognitivas en las que da lugar a mezclar campos que permitirían científicamente demostrar el psicoanálisis a partir del sistema nervioso central, lo orgánico como parte del sistema nervioso central. En caso contrario, si no se demuestra el psicoanálisis y su ubicación de lo orgánico en el sistema nervioso central, el psicoanálisis sería espiritualista, sobre todo si no es posible demostrar experimentalmente los síntomas, los chistes, los sueños, es decir, las formaciones del inconsciente. ¿Cómo lo hacen? No es inisto porque parece cachada todo esto, ¿verdad? Disculpen la poco formalidad de cachada, pero a mí me resulta un chiste. ¿Cómo lo hacen? Apoyados en el fraudeurólogo en espera de una ciencia, sostienen que la metapsicología freudiana se había vuelto obsoleta por el progreso, dejando al psicoanálisis y, por tanto, a los psicoanalistas como simples intérpretes. Este nuevo paradigma, denominado cognitivismo y neurociencias, pretende superar al conductismo, el único que podía garantizar el modelo científico al proponer investigar la interioridad del reino subjetivo. Es decir, porque la crítica que se le ha hecho al cognitivismo es ah, pero no dice nada de lo interior, de lo subjetivo. Bueno, ahora las neurociencias y el cognitivismo retoman eso, incluso aparece el término espíritu, ¿no? Uno de los grandes conceptos que retorna, ¿no? Entonces, la analogía entre la mente y la computadora que desarrolla la investigación de la inteligencia artificial pone el acento en los procesos cognitivos superiores. Yo lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes es por qué esto es un debate que ya se lo planteó Freud, que se lo planteó Lacan en su momento. Es decir, Freud debatió con el conductismo, Lacan con el organicismo de la teoría de la locura, con Henry Aiko, ¿no? Y a nosotros ahora nos toca discutir con las neurociencias. Pero el debate es el mismo, exactamente el mismo. Es decir, que este neuropsicoanálisis lo que hace es desconocer todos estos debates. O sea, desconocen lo que dijo Freud, desconocen lo que dice Lacan. Entonces, a partir de 1946, acerca de la causalidad psíquica, el texto de Lacan publicado en los escritos, Lacan comenzó a desarrollar el asunto de lo orgánico y de lo psíquico con su crítica a la teoría organicista de la locura a propósito del órgano dinamismo de Henry Aiko. Se planteaba allí la cuestión del espacio construido por la ciencia moderna y la de su distinción objetivo-subjetivo. La propuesta de la época era pasar de una causalidad orgánica a una causalidad material no orgánica, la psicología. Ahora bien, para el psicoanálisis, no se trata de dejar de lado el cuerpo, pongamos entre comillas, porque hay que afinar qué es esto de cuerpo, qué es esto de lo físico, ¿no? Pero bueno, para poder hablar de alguna manera tenemos que usar estas palabras. Para el psicoanálisis no es dejar de lado el cuerpo, lo físico, sino más bien se trata de no ubicar su causalidad en lo orgánico. La postura de Lacan era radical y opuesta a la de Henry Aiko. Quien planteaba, y cito a Lacan, hablando de Henry Aiko, dice, una doctrina de la perturbación mental que considero incompleta y falsa y que se designa a sí misma en psiquiatría con el nombre de organismo. De hecho, también, Enric Laurent, en la conferencia de 2008, que cité hoy, hace hincapié en que Jacques Lacan ya había rehusado en 1946, o sea, se basa en el mismo artículo, localizar el sistema nervioso central, en el sistema nervioso central la génesis del trastorno mental y planteó una causalidad distinta. Unos años después, su lectura retroactiva del proyecto de psicología de Freud le permite decir que la memoria inconsciente parasita al viviente y altera su potencia. Enric Laurent parte del término huella que se encuentra en el proyecto de psicología freudiano y en las investigaciones neurobiológicas de las últimas décadas. Utiliza la sinonimia entre la huella anémica que para Freud se imprime en el psiquismo tras la descarga de una cantidad de excitación y la experiencia de satisfacción que esto produce y la huella sináptica, huella psíquica, huella sináptica, con la que Eric Kandel se refiere a la remodelación que la experiencia imprime en las conexiones sinápticas de la red neuronal. Entonces dice Laurent, o sea, huella anémica de Freud y huella sináptica lo usan como sinónimo. Si Freud, dice Laurent, si Freud planteó la distinción, los distintos reordenamientos y retranscripciones que las huellas anémicas experimentan a lo largo de la vida, Kandel habla en términos de plasticidad de la red neuronal para dar cuenta de las modificaciones que el llamado aprendizaje asociativo produce en las neuronas. Para Laurent, el libro de Pierre Magistretti, que se llama A cada cual su cerebro plasticidad neuronal e inconsciente, mantiene dicha sinonimia. Ellos plantean, dice Laurent, ellos plantean que ambas teorías coinciden en postular que la experiencia deja una huella y también que se podría dar cuenta de los hechos psíquicos tomando como base la asociación de huellas que la experiencia deja en el sistema nervioso central. De hecho, Eric Kandel se apoyó en la lectura del proyecto de Freud para lograr que el psicoanálisis entre dentro de la neurología general. por supuesto, apoyado en los trabajos de las escuelas inglesas y norteamericanas de aquella época de Chris y Hartman de la ego psychology que entendían que el psicoanálisis debería formar parte de la psicología general. Es decir, siempre es esta cosa que el psicoanálisis no puede ser un campo de saber por fuera de la ciencia, por fuera de los campos por ejemplo de la neurología o de la psicología. No se soporta esto. Entonces, se trata de igualar la huella psíquica freudiana con la huella de la experiencia de las neurociencias. De esta manera se ignoran las discusiones de Freud con el conductismo y de Lacan con la teoría organicista de su época. Con respecto a esto dice Eric Laurent Lacan lee el proyecto de psicología para neurólogos en términos del funcionamiento de una memoria particular que no vincula con fenómenos de facilitación neuronal sino con fenómenos de imposibilidad de trayectos. Al considerar que las huellas freudianas no se inscriben en el sistema nervioso central y son significantes Lacan rompe el vínculo directo con las huellas neuronales. Las huellas que interesan el psicoanálisis se producen a partir de un punto de imposible. El sistema simbólico al conectarse con el viviente como un parásito produce lo imposible de representar. La primera consecuencia consiste en que contrariamente a la idea defendida por el cognitivismo de que la relación del individuo con su cuerpo y con el mundo puede unificarse, el psicoanálisis plantea que no es posible una representación unificada del sujeto con su experiencia de goce. Lo real comporta siempre una inadecuación del sujeto con el cuerpo en el plano del significante no hay síntesis total. Entonces se hace necesario ver en qué lugar posicionó Lacan lo mental lo psíquico lo orgánico al respecto dice Mariclo Thomas en ese exhaustivo trabajo que se los recomiendo. Señala la importancia que genera el olvido del vínculo entre conductismo neurociencias y sus derivas cognitivistas. Dicho vínculo va a la par con el proyecto de naturalización del espíritu dice Mariclo Thomas ¿por qué mezclar el psicoanálisis con estos campos científicos? ¿Por qué llamativo? ¿Por qué mezclar el psicoanálisis con estos campos científicos? ¿Por qué Jean-Baptier se dedicó a un libro el psicoanálisis demostrado por las neurociencias? ¿Qué necesidad hay de esto? Es curioso es muy curioso esto Entonces ella dice ¿se alinea Pomier con el proyecto concebido por Watson luchando con Freud? Dice Watson miren lo que decía Watson en aquella discusión con Freud podemos incluir todos nuestros problemas psicológicos y sus soluciones en los términos de estímulo-respuesta. Dichos postulados de la reflexología base del conductismo serían luego base de las neurociencias estamos en lo mismo aquello que se llamaba psíquico fue rebautizado por Pavlov con el nombre de reflejo condicionado en ese contexto Freud reacciona y escribe en su presentación autobiográfica que el psicoanálisis en Estados Unidos si bien fue aceptado por la psiquiatría como una pieza importante de la instrucción médica a la vez cito a Freud por desgracia también se lo ha diluido numerosos abusos que nada tienen que ver con él se cubren con su nombre y se carece de oportunidad para obtener una información básica de su técnica y su teoría además en Estados Unidos entra en colisión con el conductismo que en su singularidad se van a gloria de haber removido enteramente el problema psicológico por su parte Lacan al mismo tiempo que reconoce los experimentos de Pavlov muestra sus complicaciones en las formaciones en el seminario las formaciones del inconsciente del año 57-58 ante la pregunta ¿qué son los reflejos condicionados? dice la existencia de reflejos condicionados se basa en la intervención de significantes en un ciclo más o menos predeterminado innato de comportamientos instintivos todas esas señales eléctricas esas campanillas con las que se denigra públicamente a los pobres animales que para conseguir hacerles segregar cumpliendo órdenes sus diversas producciones fisiológicas sus juegos gástricos son ciertamente de todos modos significantes y ninguna otra cosa los fabrican ¿por qué son significantes? porque los fabrican experimentadores para quienes el mundo está netamente construido por ciertos números de relaciones objetivas mundos que en una parte importante están constituidos por lo que con razón podemos aislar como propiamente significantes por otra parte todas estas cosas se lucubran y se constituyen con la intención de mostrar por qué vía de sustitución progresiva puede concebirse un progreso psíquico 10 años más tarde en el seminario del acto psicoanalítico 67-68 extrajo las consecuencias de los experimentos de Pavlov el seminario acto analítico para hablar del acto analítico antes para hablar de las formaciones del inconsciente se pregunta por los trabajos de Pavlov acá cuando viene va a hablar del acto psicoanalítico dice para que se reconozca esta dimensión del lenguaje para que se reconozca el hecho de que el experimentador y lo experimentado están en el lenguaje es necesario admitir dos cosas la primera es la presencia del deseo en este caso el de Pavlov quien quiere contradecir al idealismo al espiritualismo por el materialismo este deseo está elidido de la experimentación y es precisamente esa elisión la que constituye su consistencia y su caderte científico la segunda cosa por reconocer otra cara de lo primero es el engaño para Pavlov se trata de fundar ese agarre es su dominio de la organización viva sobre algo que no es la estimulación adecuada a la necesidad un timbre no tiene un gramo de carne y sin embargo hace salivar allí Lacan captaba la relación directa que el reflejo condicionado permite establecer con el real del cuerpo el goce y el significante como tal es decir la operación significante además en ese seminario hablará de lo que denomina la teoría fisiologizadora del aparato psíquico teoría fisiologizadora del aparato psíquico dice que el psicoanálisis recurra al esquema del arco reflejo y construye así algo mental es completamente inapropiado cuando su dimensión es el lenguaje dice sobre esto Mariclo Thomas estos edificios mentales lo psíquico del lado del psicoanálisis llamado freudiano el mentalismo de la teoría del espíritu de las neurociencias se confunden se regodean ahora en un neuropsicoanálisis Lacan al apoyarse sobre el trabajo freudiano del lenguaje elimina las referencias biológicas y fisiologizantes referirse al lenguaje no elimina al cuerpo sino lo mental como entidad dada para el psicoanálisis el espíritu no sabido es un efecto es producido adviene Thomas añade otra separación que realiza Lacan respecto de Freud la cual consiste en despejar al psicoanálisis del modelo fisiologizante mantenido por el concepto freudiano de pulsión este concepto límite entre lo psíquico y lo somático intentaba dar una solución a un problema dualista para el psicoanálisis el corte no es entre el cuerpo y el espíritu sino entre el saber y la inscripción que se produce en el cuerpo el saber y la inscripción en el cuerpo ese es el corte un significante no es una representación el significante es un estímulo para usar esa palabra reconocido por lo que es un dispositivo de lenguaje cito a Thomas si la teoría analítica excluye lo mental la realidad psíquica o la representación del vínculo estímulo-respuesta transformado por Lacan cómo transforma Lacan el estímulo-respuesta en una metonimia cadena significante por el hecho de la asociación libre del analizante el psicoanálisis no está entonces en rivalidad con las neurociencias o sea no se trata acá de rivalidad no tiene que ser complementar ni tiene que ser complementado no rivaliza con las neurociencias no tiene que ser complementado por ellas no excluye las aportaciones de las neurociencias en tanto que condicionamientos eventualmente afines al campo freudiano eventualmente afines pero distintos de él pero inaplicables a él no tienen es radicalmente distinto entonces a 50 años del veredicto de Lacan sobre la engañosa síntesis del psicoanálisis con la biología se pregunta Tomás ¿por qué se metió Pommier en este debate de las neurociencias del psicoanálisis? ¿habrá urgencia en volver a mezclar las cartas de lo orgánico y de lo psíquico en el momento en que las neurociencias no solamente tienen dominio sobre la salud sobre el sistema de la salud llamada mental sino sobre la concepción misma de la locura? también Eric Laurent en esa conferencia que he citado señaló que los medicamentos constituyen las consecuencias casi inmediatas de los aportes de las neurociencias lo cito no deja de sorprender que los psicofármacos producidos con indicaciones muy precisas una vez fabricados pasan a ser utilizados por fuera de las indicaciones asignadas los sujetos se hacen con ellos y los convierten cada uno en un objeto de auxilio de adicción o de uso moderado el uso fuera de la recomendación de los medicamentos cada vez más extendido nos revela que son instrumentos de exploración del cuerpo y su goce el psicoanálisis puede usar entonces las neurociencias de manera no directa para señalar el lugar del sujeto así como para dar cuenta de aquello que siempre se presenta como una huida como desviación de su experiencia de goce ahora bien Thomas señala que la elección de ese psicoanálisis fundado en un aparato psíquico vuelto a bautizar como cuerpo psíquico es en parte necesario para el apoyo inicial que toma sobre una característica del sistema nervioso central del hombre la sobremaduración neurológica algo orgánico que espera lo que va a venir a activarlo desde el exterior lo interesante es que es el lenguaje el que actualiza ese exceso al realizar conexiones sinápticas de esta manera el psiquismo tiene localización en el cerebro la voy a citar a Mariclo Thomas dice se construye una concepción de lenguaje cuya flotación conceptual es sin duda necesaria para funcionar al mismo tiempo en los registros de lo orgánico y de lo psíquico es un lenguaje corticado de acuerdo con una especie de génesis que hace decir a Pommier que el significante es igual al sonido miren lo que dice Pommier el organismo no puede dar cuenta del modelado de las neuronas pues las únicas sonoridades eficaces son las que significan algo para el otro con mayúscula con una referencia a Sassuro-Lacaniana así como que Sassuro-Lacan es una continuidad también y un montaje freudo-lacaniano dice la Pommier la represión hace pasar la representación cosa a la representación palabra la pulsión al significante entonces ¿qué psicoanálisis muestran las neurociencias? Thomas señala que el libro de Pommier al lector que en el libro de Pommier el lector se encuentra frente a un psicoanálisis con un curioso significante que no construye letra y que ignora el objeto A por su parte Laurent se pregunta ¿qué puede autorizar el cognitivismo a estar seguro de que puede representarse la actividad psíquica de manera exhaustiva cuando ésta escapa al saber aprensible? lo cito el estado del lenguaje señala un límite imposible de franquear respecto del origen del anudamiento entre lo simbólico lo imaginario y lo real corresponde al uso del lenguaje anterior al aprendizaje del buen uso del uso rutinario del lenguaje ese estado del lenguaje es la lang que señala la relación más privada e íntima con la lengua la lang es la resonancia que la lengua tiene en cada uno en el interior de la lengua pública que la lengua pública utiliza el no todo lo imposible el agujero marcan la situación de lo simbólico en la relación con el cuerpo y definen el campo de lo real y la experiencia de voce entonces el psicoanálisis sin dejar el factor orgánico no lo considera como una explicación radical de eso que le acontece al sujeto términos como el desarrollo quiero usar términos que se utilizan habitualmente que no son del psicoanálisis pero que podíamos usarlos eso que se llama desarrollo se da condicionado a la inserción del sujeto en el orden simbólico a la emergencia del sujeto humano y a las características fundamentales de apropiarse de y ser apropiado por el lenguaje eso que se llama adquisiciones eso que se llama aprendizaje depende del lenguaje no se construye por las simples experiencias o acciones o conductas no es el mundo quien nos instruye sino eso el mundo nos instruye es el lenguaje decía Lacan en el año 53 en la famosa conferencia de Roma el mundo de las palabras que crea el mundo de las cosas en este sentido lo importante es que lo simbólico es capaz de crear una existencia efectiva el sujeto que queda delineado es articulable a una concepción del lenguaje más como acontecimiento que como instrumento de acción desde este punto de vista el lenguaje le acontece al individuo a diferencia de la concepción médica biológica neurológica para el psicoanálisis el síntoma o aquello que padece el sujeto no siempre es síntoma pero hay padecimiento aquello que padece el sujeto se manifiesta como un mensaje cifrado dirigido al otro en el mismo se manifiesta el efecto de un atravesamiento de lo simbólico en el cuerpo mostrando así la existencia de una anatomía imaginaria regida por la legalidad del significante incluso y más allá de las afectaciones orgánicas que puede haber se trata de llegar a desentrañar para el psicoanálisis no para la medicina para el psicoanálisis se trata de llegar a desentrañar un sentido en la perturbación que se genera culturalmente punto de acá aplausos gracias